La exposición Yuyascani, 50 años, los yuyas y el teatro peruano, en la sala Luis Miroquesada Garland, de la Municipalidad de Miraflores, es una retrospectiva a su trayectoria. Considerado como referente del Teatro Nacional, se ha presentado en el Perú y en el exterior con gran éxito de público y crítica. Ha puesto en escena obras propias y textos revisados de autores modernos y clásicos. Yuyascani, bajo la tutela de su fundador y director, Miguel Rubio, marca un hito en la historia del teatro peruano. Esta exposición, cuya curaduría está a cargo del maestro y amigo Jorge Villacorta, es una retrospectiva de medio siglo de su gran trayectoria artística. Yuyascani es una palabra quechua que significa estoy pensando, estoy recordando. La exposición, que reúne documentación, fotografías, videos de sus montajes teatrales y objetos de utilería, estará acompañada de visitas guiadas virtuales, talleres para niños, conferencias y performancias teatrales. Es la posibilidad de hacer memoria, de compartir con los vecinos, 50 años efectivamente de trabajo y tratar de hacer una síntesis, poniendo fragmentos de obras, vestuarios, máscaras, elementos, ¿no? La exposición estará abierta al público hasta el 19 de septiembre, todos los días de la semana entre 10 de la mañana y 7 de la noche. El ingreso es libre. Miraflores apoya la cultura.